familia seguimos con este su programa entre líderes una propuesta televisiva que cada vez gana más y más espacio en las redes sociales y entre los televidentes de Nueva York, New Jersey, Conérico, Filadelfia, Long Island, Washington, California, en fin, en todos los estados de los Estados Unidos donde hay latinos. Gracias por preferirnos en sus hogares. Y quiero decir que en materia de política hay que notar lo siguiente. En República Dominicana se sigue afianzando la competencia a favor del presidente Luis Abinader. No hay una encuesta que no refleje esa realidad y crecen las expectativas en torno a la decisión que él tomará el 17 de agosto. en vez de bajar ha subido en las encuestas. Y la última que hizo esta semana RCC, la cadena de emisoras de Antonio Spallati, un grupo de empresarios apoyados por la Galut Internacional, que es una gran empresa empresa de mucho prestigio, ha arrojado resultados que anuncian que va a ser realmente un acontecimiento político el anuncio de la reelección, porque está subiendo a toda máquina el presidente Luis Abinader en popularidad. la encuesta que señala ese acontecimiento no yo, dice que el presidente Abinader tiene un 57.8 por ciento de aceptación popular. Y que en segundo lugar hay un empate técnico prácticamente entre el PLD y la fuerza del pueblo, que tiene 23 por ciento y el PLD veintidós punto ocho por ciento, es decir, están empate. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes ¿Qué está pasando con este segundo lugar que se están disputando estos dos partidos que prácticamente es uno porque son patas de la misma mesa? Son un cuerpo que está aparentemente separado, pero que nació, creció y se desarrolló unido, porque ustedes saben que Leonel Fernández fue tres veces presidente por el partido de la liberación dominicana, renunció y fundó otro partido en el dos mil diecinueve y tiene tres años fuera del PLD, pero todavía hay mucha gente que piensa que Leonel Fernández es el PLD, o sea que eso es algo que no tiene grandes diferencias. Entonces de ahí viene ese empate técnico entre la fuerza del pueblo y el PLD que amenaza con definir el proceso electoral entre esas dos fuerzas en un juego de empate técnico, lo que no se había visto nunca en la política dominicana. Ustedes se imaginan que siga así ese juego o que el PLD le suba la votación a Abel Martínez, que es su candidato y que Leonel Fernández baje, eso parece imposible. Lo que más razonable luce es el empate, como se está mirando, pero recuerden que Leonel Fernández tiene la tasa de rechazo más alta, tiene más de un 50% de rechazo, mientras Abel Martínez no tiene esa tasa de rechazo. Abel Martínez cerca de un 20, un 25%, o sea que tiene un techo más alto para crecer, mientras que Leonel Fernández parece haber llegado ya a su techo. Si Abel sigue subiendo y Leonel bajando, hay problema. Entonces lo que sí tenemos bien claro es que Abinader es el candidato a vencer y que tiene un impulso hacia arriba, que cuando él anuncie el 17 de agosto que acepta la reelección como toda la población dominicana espera y todo el mundo, puede subir por lo menos cinco puntos. Si tiene 57 en este momento y sube, vamos a decir, trepa, no decir cinco, llegaría a los 60 puntos, alejándose cada vez más de el segundo lugar y el tercer lugar que se disputan la fuerza del pueblo y el PLD. Hay que seguir paso a paso, estas no son las elecciones, falta todavía un largo trecho porque estamos hablando de que es en mayo del 2024 cuando se van a decidir los votantes en las urnas. Pueden pasar muchas cosas de aquí allá, pero si ustedes analizan las últimas diez encuestas, el presidente no ha bajado del primer lugar, nadie lo ha superado, nadie ha puesto más votos que él en primer lugar y por tanto su ascenso es firme y aparentemente indetenible. Vamos a esperar que las cosas se definan más claramente a partir de octubre cuando ya estarán todos los candidatos definidos porque sabemos que Abel Martínez es el único de todos los candidatos que fue ya proclamado por el partido de la liberación dominicana. La fuerza del pueblo aún necesita que, aunque se sabe, Leónel Fernández sea proclamado en una asamblea como todo el mundo sabe, único candidato dentro de la fuerza del pueblo y lo propio sucede en el partido revolucionario moderno donde si hay adversarios, ustedes saben que el presidente está siendo desafiado por dos aspirantes que son Guido Gómez Mazara y Rafael Alburquerque que no aparecen más que con un mínimo porcentaje, menos de 0% en todas las encuestas. Amigos, vamos a seguir el proceso paso a paso, hay mucha pasión, mucha dinámica en la política, ya la gente está comentando en todo sitio aquí en Nueva York, el tema de la reelección, el tema de si Leónel Fernández pudiera ganar, el tema de si Abel Martínez pudiera ganar, en fin, estamos en un proceso que comienza a tener ebullición y que está en el centro más álgido de la discusión abierta de las familias de los dominicanos aquí y en el mundo entero y en el país. Por eso tocamos el tema. Así que vamos a la pausa, regresamos Entre Líderes. Entre Líderes.